Luego que la Asamblea aprobara la ordenanza 034 correspondiente a la contratación de un empréstito por más de 33 mil millones de pesos, diferentes voces se han pronunciado a favor y en contra. Dichos recursos serán invertidos en 19 obras inconclusas de gobiernos anteriores. Una firma calificadora de riesgos certificada por la superintendencia bancaria autoriza a los departamentos, a los entes territoriales a poderse endeudar con una limitante que no comprometa ni la estabilidad financiera del departamento, por un lado, ni el margen de maniobra de los próximos gobiernos, por otro. Para el diputado del Partido Centro Democrático, Guillermo Sánchez, el gobierno debe centrarse en la generación de condiciones de infraestructura mediante el financiamiento de proyectos de inversión. Hace referencia a gestionar, trabajar y no endeudar para asegurar el futuro de Boyacá. Pues para él, el empréstito no es un camino, sino un escape. Entretanto, la gobernación de Boyacá abrió una convocatoria de entidades bancarias para la presentación de oferta de condiciones financieras con el fin de contratar el empréstito con el departamento.